Música Dios les bendiga, buenos días Aquí estamos nuevamente Aquí en su canal 25.1 Voz y visión Es una gran bendición estar Nuevamente aquí atrás De las cámaras, sabiendo de antemano Que hay mucha gente que está sintonizando El canal, le mandamos un saludo Muy fraternal a nuestro hermano Alejandro Cruz Que es una de las personas que está en el staff Ahí en Canal 25 Y nuevamente, AME presente Fortaleciendo familias Voz en el desierto, fortaleciendo familias Es una gran bendición Estar nuevamente aquí Yo soy el Pastor Aurelio Ávila de Manantiales de Vida Eterna Nosotros estamos aquí en la Ignacio de la Peña 921 Colonia Partido Romero Todas las personas que estén en el entorno Precisamente de esta iglesia De su iglesia Les invitamos que se unan a nosotros Todos los domingos a las 12 pm Verdad, del domingo Y ahorita pues estamos Con mucho gozo Con mucha alegría Porque aquí nos está acompañando nuestro hermano Mi nombre es Manuel Arturo Ávila Damos gracias a Dios Porque podemos estar en este lugar Compartiendo y hablando De la palabra Le agradezco a mi hermano Aurelio Ávila Precisamente por la invitación Nosotros venimos de la ciudad de Monterrey Venimos compartiendo Venimos Soy parte O fui parte De alguna manera De un grupo Que participó muchísimos años En la ciudad de Monterrey Que se llamaba el grupo Nazaret Que estuvimos alternando Con infinidad de grupos O sea, cristianos En aquella área Entre ellos Generación de Jesús Pero ahorita participamos En la alabanza Somos parte de grupos de alabanza Cantamos Y tocamos Yo soy guitarrista Pero estamos sirviendo a Dios A través de la música Y también a través del mensaje De la palabra Pues es un gozo ¿Verdad? Porque mi hermano Acaba de Llegó el sábado ¿Verdad? Aquí a A Ciudad Juárez Y le alternó ¿Verdad? Con Generación de Jesús Varios grupos E incluso ¿Verdad? O sea, lo que era México 80 Allá De la cruzada estudiativa Y profesional para Cristo Y es un gozo ¿Verdad? Tremendo Saber ¿Verdad? Que él sigue Continuando ¿Verdad? Llevando la palabra A través de la música A través de la palabra Musical Queremos hacerles Una invitación A todos los pastores De aquí de la ciudad De Juárez De aquí de Las Cruces Nuevo México El día 6 de diciembre Va a ser la toma De protesta Hubo elecciones En las cuales Su servidor O sea Quedó como presidente De la alianza Ministerial Evangélica Y el día 6 de diciembre Este Vamos a tener Nosotros a las 10 De la mañana Ahí en Centro Vida Vamos a tener La toma de protesta Y le estamos invitando A todos los pastores Que se reúnan O sea, ese tiempo ¿Verdad? Va a ser un tiempo No solamente De una toma de protesta Sino también De Cambiarle esta feta Sino también Un tiempo De coinonía En la cual Todos los ministros Todos los hermanos Cristianos Vamos a estar ahí Hermanos de manteles Largos Y también Alianza Ministerial Evangélica Va a estar haciendo Su cena de navidad El día 13 de diciembre Que va a estar ahí En la iglesia El buen samaritano En la cual Pastorea Nuestro hermano José Morales Estamos haciendo Una cordial invitación A todos ustedes ¿Verdad? Para que En estos dos eventos ¿Verdad? Ustedes nos Nos acompañen Y nosotros podamos Seguir adelante Sabemos que Dios Tiene planes Muy grandes Para nosotros Y es Menester ¿Verdad? Que nosotros Tomemos La estafeta Y podamos Seguir La secuencia La continuidad Precisamente De la presidencia De nuestro hermano José Morales Desde aquí Le mandamos Un abrazo Muy fraternal Y a toda la mesa Directiva Saliente De Alianza Ministerial Evangélica Ahora Mario Pues nos está Ocupando Un tema muy importante ¿Verdad? Del tema De lo que es El testimonio O sea Del profeta O sea Jonás Jonás Y quisiéramos Primeramente Ver ¿Verdad? ¿Qué es lo que tú Puedes Transmitirnos A través de la historia De la historia Del profeta Jonás Ok Jonás Como todos sabemos Es un hombre Que en la palabra Está grabado Precisamente Un libro Que está dedicado Precisamente A él Y leyendo Precisamente Las primeras partes Del libro De Jonás Leemos sobre Un mandato Una ordenanza Que Dios le da A Jonás De predicar Sobre A una ciudad A un lugar Que se llama Nínive Exacto Yo creo que todos Sabemos O muchos de los que Conocemos la palabra Conocemos acerca Este mensaje Ahora es muy importante ¿Verdad? Porque muchas veces La gente piensa Que Jonás Era una persona Aterca Una persona Que no cumplía Precisamente El mandato De Dios Pero dentro Del relato Bíblico Del libro De Jonás Vemos algo muy importante Vemos esa revelación Contiene una orden Misionera Y profética Precisamente Para el profeta Jonás Y ahí está la palabra Y dice Levántate Y ve a Nínive Es una asignación Que le está dando Precisamente Dios A Jonás De tal manera Que eso Es el equivalente Precisamente De la gran comisión Lo vemos nosotros En Mateo 28 18 20 Ir a predicar El evangelio En otras palabras Dios nos está diciendo A nosotros Que tenemos que ir A predicar Precisamente El evangelio Del reino Entonces Es muy importante ¿Por qué? Porque cuando a nosotros Se nos está diciendo Levántate y ve Se nos está dando Una orden directamente De parte de Dios Ahora Vemos que Aquella gran ciudad Muchas ciudades Y pueblos Que aún No tienen Una iglesia Que les predique La verdad Y ahorita En el tiempo contemporáneo Estamos viendo Que la maldad Se está aumentando La profecía Se está cumpliendo Al pie de la letra Y esa es una Vamos una Una exhortación De parte de Dios Hacia nosotros Que nos levantemos Y vayamos A compartir Ese evangelio Que cambia vidas Que cambia Transforma Personas Que por ejemplo Personas que están Dentro del alcoholismo Dentro de la drogadicción Dentro de la violencia Sean tocados Por el poder de Dios Y de esa manera Ellos se integren Aquí a una vida Íntegra Una vida honesta Y una vida Totalmente diferente A la que ellos vivían Nosotros nos vemos Por ejemplo En el caso este Dice la palabra Que el que está en Cristo Es una nueva criatura Cuando nosotros estamos Recibiendo esta asignación O este mandato De parte de Dios Nos está diciendo Levántate y ve a Nive Pero cuál es el mensaje El mensaje Es un mensaje De salvación De arrepentimiento Ahora Ahí nos habla la palabra Que ahorita Hay muchas ciudades Que están hermano Con qué Con bastante problemas De pecado Problemas de promiscuidad Y era la misión Del profeta Traer al pueblo Al arrepentimiento Hoy es la función Del misionero Persuadir A las personas Que busquen Hermanos a Dios ¿Sí o no? Claro ¿Por qué es la razón Mario? ¿Por qué es la razón De que nosotros Tenemos que predicar ¿Cuál es la urgencia De que nosotros Prediquemos O sea el mensaje? Bueno La urgencia Realmente es La abundancia de pecado Dice la palabra Que en los posteriores tiempos Va a suceder Todas estas cosas Lo que estamos viendo En nuestro entorno El pecado Que se ha desatado De una forma Exagerada Alarmante Alarmante Y podemos ver Precisamente Muchísimas Cosas Que nos están Detonando Que la venida del Señor Está próxima Definitivamente Está próxima Y tenemos que estar Preparados Porque definitivamente Así como Como Dios Le da la ordenanza A Jonás Para arrepentimiento Yo creo que ahorita El mensaje del Señor Está Digo No necesariamente Pensar en una antigüedad En el caso de Jonás El mensaje de Jesús El mensaje del Evangelio El mensaje de salvación Está Actual Actual Exactamente La situación Es la misma Y por qué Era la situación Por qué El Señor Le está dando Una asignación A Jonás Al profeta Y le está diciendo Ve levántate Y predica Nínive Aquí vemos Porque ha subido Ese es Lo que Dios Está viendo En el tiempo De Jonás Dice Porque ha subido Su maldad Delante de mí Definitivamente Ahorita En la actualidad Así como estamos Con todos Los levantamientos De grupos No vemos otra cosa Más que El pecado Está subiendo A la presencia De nuestro Señor Y nos damos cuenta La necesidad Tan grande O sea Lo que impera ahorita La necesidad Grandísima Que tiene la humanidad De Cristo La humanidad Que tiene Una necesidad Y de hecho La gente Lo podemos ver En las calles Y lo podemos ver En muchas partes Que la gente Inclusive Como hijos de Dios Como cristianos Se acercan contigo Y te preguntan Que es lo que está pasando O que solución tenemos Y es eso Y eso nos lleva Precisamente A lo que A lo que estaba pasando O sea Ahí estamos viendo Dice que En lugar de ir a Nínive Jonás fue En dirección opuesta Oyó precisamente De la presencia de Dios Que es lo que está pasando ahí O sea Lo que quiere decir Es que renunció A su ministerio Profético Y misionero Bueno Si, si, si Definitivamente Estamos Enfocándonos En el caso De Jonás Una persona Que escucha La voz de Dios Y que él Se autonombra Siervo de Dios Creador de los cielos Y la tierra La situación de Jonás Fue una situación Muy particular Y yo creo que Hay Siervos O gente Que este Huye Y hace Caso omiso Al mensaje De Dios Cuando a fin de cuentas Es directo Todos somos llamados A predicar el evangelio Y todos somos llamados A compartir la palabra Pero a fin de cuentas Muchos hacemos Caso omiso En el caso de Jonás Es una persona Que hace eso Hace un caso omiso Y Y su Su reacción Y su forma De actuar Afecta el entorno De hecho Lo vemos en la palabra Donde Donde se embarca Se sube a un barco Y hay una tormenta Y una tempestad Que provoca Un caos Un caos Si es cierto Ahora Podemos decir Que nosotros Podemos huir De la presencia De la soberanía De Dios Definitivamente que no Por ejemplo Jonás sabía Que no podía huir De la presencia De Dios Pero si podía Renunciar a su llamado Y dejar que De predicar Así llegó a ser Que un profeta rebelde ¿Por qué? Porque se le está diciendo Ve y predica la palabra Pero que es lo que está pasando Vemos nosotros La renuencia Precisamente de Jonás Que él está haciendo Caso omiso A un mandato Que Dios le está dando Directamente No se lo está dando Generalizado Le está diciendo Directamente a él Levántate Y predica Pero él renuncia Precisamente a qué A ese llamado A esa misión ¿Por qué? Y él se constituye Una persona rebelde ¿Por qué? Porque está Más que renunciando Precisamente A lo que Dios Le está asignando Ahora ¿Cuáles fueron Las causas De sus malas actitudes Pues eran muchas Una de ellas Primero tenía una idea Equivocada Respecto a la voluntad De Dios Pensó que era Algo difícil Y peligroso ¿Verdad? Sí, sí, sí Definitivamente O sea Él estaba actuando De una manera Contraria Al llamado De Dios Por causa De su condición O sea Él no podía Aceptar Que un Dios Amplio Y misericordia Pudiera perdonar A unas personas Así Este Y obviamente El mensaje De De Jonás Precisamente Nos lleva A ese punto Donde no puede Él Vemos en el capítulo 3 Donde dice Yo sé Dice Yo sé Que tú eres Un Dios Amplio Y misericordia Y que ibas A perdonarles Y a lo mejor La negativa De Jonás Era por ese lado Y se negaba A compartir Y hablar Del mensaje Porque simplemente El trasfondo Precisamente El trasfondo Precisamente Del pueblo De Nínive Era un pueblo Salvaje A los hombres A la gente Les ponían En estacas Los hacían Sufrir Tremendamente Y él Ve ese tipo De trasfondo Que tienen Precisamente Los habitantes De Nínive Y aún O sea Su rey Y es por eso Que él Trata de evitar Que esa misericordia Que es amplia Llegue Precisamente De esos hombres Llega un momento En el cual Dice Pues yo sé Perfectamente Que tú eres Amplio En perdonar ¿Verdad? Pero el pueblo De Nínive Dice que no podía No sé Discernir Entre su mano Izquierda Y su derecha Que quiere decir Que la perversidad Era tremenda Y ese era un factor En el cual Era el rechazo De Jonás Hacia ese pueblo Y era la razón Por la cual Él estaba Omitiendo Estaba Negándose Precisamente A que ese mensaje Llegara a ese pueblo Claro Y obviamente La La falta De Vamos Podemos decirlo De esta forma De obediencia Para Jonás Para Jonás Hubo consecuencias Tuvo consecuencias Todos sabemos Que fue traído Por un pez Y estuvo Tres días En el pez Y fue Cuando él Ora Y pide misericordia A Dios Y es Vomitado Salió de ahí De hecho La palabra Hace referencia En el Nuevo Testamento Acerca de Jesús Cuando habla Acerca de De su resurrección Cuando él muere Lo hace Como una similitud Vamos Un simil Una Una ilustración Una ilustración Exacto Y vemos nosotros Las causas De la mala actitud De Jonás Ya dijimos Que el primero Era Tenía una idea Equivocada Respecto a la voluntad De Dios Pensó que era algo Difícil Y también peligroso Ahora En segundo lugar Vemos nosotros También tenía Una comprensión Errónea Sobre testificar Pensaba que podía Encender Y apagar Su testimonio Cuando él quisiera Y no se percataba De que testificada Por Dios O en contra de él Sin importar Donde estuviera Es una actitud O sea Errónea De Jonás ¿Por qué? Porque él pensaba Yo predico Ahora no tengo tiempo Ahora me abstengo Pero no es el asunto El llamamiento de Dios Es irrevocable Tienes que Trabajar Para Dios Y haceros El mandato Que Dios está diciendo Y de hecho Cuando él está diciendo Levántate Y predica O sea Anínive Es una orden Directa Tajante Para el profeta Pero vemos Nosotros precisamente Es eso ¿Verdad? Como ellos Mario Como ellos Se percatan ¿Verdad? Que lo que está sucediendo En esa tormenta La está causando No la tormenta Sino él Como individuo Sí Sí, sí, sí O sea Su Su rebeldía Es lo que hace Y él De hecho Jonás Lo menciona También En la palabra Lo menciona Cuando él dice Todas estas cosas Están aconteciendo Por mí Por mi causa Y luego dicen Bueno, entonces A mí me llama mucho La atención En una parte De la palabra Donde los Los tripulantes Empiezan a hacer Sus oraciones A sus dioses Y no encuentran Respuesta Le preguntan A Jonás Y lo más Maravilloso Es Reconocer Que a través De la oración Que a través De Dios Precisamente Hay respuesta Porque Si lo ves Ellos Empiezan a orar A Dios Empiezan a orar A Dios O sea Jehová Empiezan a orar A Dios Al Dios De Jonás Y hay respuesta Entonces le dicen Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, pues Arrójame al mar ¿No? Arrójame al mar Puede ser la consecuencia De la desobediencia De él Ahora Él dice Es por causa mía Si ustedes me tiran Al mar ¿Qué es lo que va a pasar? O sea Toda esta tormenta Se va a persiguar ¿Por qué? Porque Lo que está pasando Es precisamente Pudiéramos decir Que es la ira de Dios Por la desobediencia De Jonás Puede ser Es que mira Yo creo Algo que es muy cierto Nuestra condición Como hijos de Dios Nuestra condición Como siervos de Dios Siempre va a afectar Nuestro entorno Nuestra condición Nuestra manera Nuestra relación con Dios Va a afectar A nuestro entorno O puede ser En bendición Como en el caso Que ha sucedido Muchísimas veces Y lo hemos visto Y puede suceder En una cosa negativa Como lo que sucedió Con Jonás ¿Qué es lo que pasa? Su condición Su negación A hacer la voluntad de Dios Era lo que estaba ocasionando Y estaba afectando Nada más Su persona Su entorno La gente que estaba Alrededor de él Y era afectada Precisamente por eso Eran los circulantes Pero también Yéndonos más adelante También estaba afectando Que el pueblo de Nínive Iba a tener una oportunidad De salir de la condición Entonces De una manera u otra Jonás Estaba afectando A su entorno ¿Qué es lo que se puede decir De nosotros como cristianos? Cuando tenemos un mal testimonio Pensamos que nosotros Estamos haciendo El mal testimonio Pero estamos afectando A más gente ¿Verdad? Porque de hecho Hay gente que dice Uy, si era cristiano Bueno, sí Era cristiano ¿Verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Indirectamente dice No, pues es mi vida Yo hago lo que yo quiera Pero estás afectando También, o sea La gente que te está rodeando ¿Qué quiere decir? Que es muy importante Que la convicción Que tenemos Nosotros de nuestra salvación Sea una convicción Muy fuerte ¿Verdad? De que somos pecadores Y que tenemos La necesidad de un salvador Entonces Si hay esa convicción ¿Qué es lo que pasa? Nos mantenemos en ese margen Pero llega un momento En el cual la gente Se le olvida ¿Verdad? Y hace cosas Que no están bien En el terreno De gente Que supuestamente Son gente Temeros de Dios Son gente cristiana Pero muchas veces Su misma Su mismo pecado Afecta a la demás gente Y ha habido el caso De que muchas veces Hay gente Que son gente secular Que no son gente de Dios Son afectados Y ellos dicen Por ese testimonio Por eso es lo que está haciendo Ese hombre O esa mujer ¿Yo para qué me meto En las cosas de Dios? Si son Y ha habido Personas ya más Más agresivas En su forma de hablar Dicen No, es que son hipócritas Bueno, lo que Nos corresponde a nosotros Y hablo en general No necesariamente Tienes que ser un ministro O una persona Que se para En un altar O en un púlpito Es precisamente Eso es el testimonio Nuestra actitud Nuestro diario vivir Estilo de vivir Exactamente Nuestro diario vivir Es el que afecta A nuestros vecinos En este caso Y puede ser inclusive Hasta nuestros propios familiares Hijos Hermanos Y todo lo que nos rodea Porque es lo que va a hablar De nosotros O sea, no puede necesidad Tener una dualidad De carácter O de comportamiento Porque la gente Inmediatamente lo va a detectar ¿Sí o no? Es como una persona Un pastor va a visitar A sus ovejas Y en la iglesia Era una persona Intachable Un perfil De un buen cristiano Pero cuando ya Se va acercando O sea, al lugar Donde es referente El pastor comienza A oír gritos Y esto Y hasta maldiciones Y él piensa Dice Oye, pues me equivoqué De casa Y no Era la casa De aquellos hermanos Que en la iglesia Se comportaban De una manera Pero en su casa Eran otras personas ¿No? Que no tenían No había testimonio No había nada Entonces Pues lógico ¿Verdad? O sea, como pastor Tuvo que tener Un acercamiento con ellos Para poderlos Que enderezar O sea, su situación Y reconocieran Que la vida cristiana No es Hoy soy cristiano Y mañana no soy cristiano Tiene que ser Una continuidad O sea, nuestra vida Nuestra vida cristiana Por eso dice la palabra Que tenemos que crecer De gloria en gloria Ok Sí, sí, sí Ahora ¿Cuál era la otra mala actitud De Jonás? Vemos aquí También tenía una actitud De desprecio A sus enemigos Quería verlos perecer La historia nos dice Que los asirios Eran crueles Y también despiadados Que no les importaba Sepultar vivos A sus enemigos Desollarlos vivos O ensartarlos En postes Afilados A pleno sol Si la ciudad de Nínive Iba a ser Derribada Pues que sea derribada Pensó Jonás Ese era el pensamiento De él Ahora Prefiero desobedecer A Dios Antes que ver A mis enemigos Salvos De juicio Bueno Ahora Eso nos lleva También a nosotros Entender Una cosa Importante Que ha habido Gente Que andaba mal Delante de Dios Pero de repente Hay la convicción Del Espíritu Santo En sus corazones En sus mentes Y esas personas O sea Comienzan aquí A caminar Correctamente Delante de Dios Hay gente O sea De Dios Que muchas veces No pueden O sea Aceptar Que aquella persona Ya enderezó su vida Y lo siguen ¿Qué? Lo siguen cuestionando Lo siguen Descreditando Lo siguen O sea En una forma Que no creen Que esa persona Ya entregó Ya restauró su vida Ahora ¿Qué pudiéramos decir De estas personas? Entonces es una Una similitud Con el pensamiento La actitud de Jonás Que dice Oye Si estos son asirios Ellos han hecho Un mal tremendo Al pueblo de Israel Entonces ¿Cómo Dios Va a tener misericordia? Yo prefiero mejor Desobedecer Que esta gente Tenga la misericordia de Dios Bueno Aquí El punto Con Jonás La verdad Yo lo veo De esta forma Jonás Jonás Conociéndose Y creyéndose El pueblo de Dios Dice De hecho Él se Se autonombra Yo soy hebreo Yo soy hijo de Dios Del Dios vivo Creador de los cielos Y la tierra En la comparación Con la actualidad Yo creo que Si es cierto Muchos somos cristianos Y a veces Y a veces En la misma Condición de nosotros No podemos aceptar Que Dios pueda perdonar A una persona Que ha hecho Pues Muy mal Puede ser Este Digo Gente que ha hecho Que lo vemos Vamos en las noticias Para no decir Específicamente Que cosas Pero En las noticias Vemos gente que ha pecado Y ha hecho Infinidad de De cosas malas Entonces Este A veces En la condición de nosotros No podemos aceptar Que Dios pueda perdonar A esas personas Pero acuérdate Que Dios es amplio En misericordia Precisamente Él mismo Lo declara En el capítulo 3 Cuando le dice A Dios Le dice Es que Yo sé que tú eres Un Dios amplio En misericordia Y grande Dice Que Dios Se los iba a hacer perdonar Lo que nos resta O lo que nos Nos queda a nosotros Nada más Es estar en la posición En la que tenía Dios Para con Jonás Que nosotros Podamos reconocer Que el amor de Dios Y el perdón de Dios Está abierto A todas las personas No necesariamente Tienes que tener Un cierto perfil O un pecado específico Donde Puedas decir Es que esto Centra en la voluntad O en la gracia de Dios Todos entramos en la gracia de Dios Acuérdate que dice la palabra Que por cuanto todos pecamos Estamos destituidos Más el amor de Dios Es tan grande Y dice En San Juan Teres Dice Porque de tal manera Amor Dios al mundo Que Dios subija un ingenito No hace medidas No hace No hace No hace excepción de personas Exactamente No hace una excepción Y eso es muy importante ¿Verdad? Porque eso nos lleva a nosotros Por ejemplo Ha habido gente Que pecó hace 20 o 25 años Y todavía Hay Hay ministros O hermanos Que los siguen cuestionando Los siguen descalificando A esos hermanos A esas hermanas Entonces muchas veces Tú dices Oye Pues que puedes O sea No conocen la gracia de Dios No conocen que Dios Es un Dios de restauración Cuando nosotros entendemos Ese tipo de cosas Entonces entendemos claramente ¿Verdad? Que Dios nos da Hermanos El mismo corazón El mismo sentir de Dios ¿Verdad? Si Dios amó a todo el mundo ¿Verdad? Y Dios no quiere que nadie perezca Sino que todos procedan Al arrepentimiento Nosotros tenemos que tener Ese mismo latido De Dios De amor De misericordia A la gente No entrar Hermanos ¿Qué? Bajo la ley Porque muchas veces Nosotros hacemos ministerios Bajo la ley Pero no bajo la gracia de Dios Y esa es la razón Y luego yo Te voy a recibir Para que tú recibas La salvación El Señor no actuó De esa manera El Señor actuó Hermanos ¿Qué? Con el amor Ágape Te amo a pesar De lo que tú eres Y ese ejemplo Que Dios nos da a nosotros De amor De misericordia Pues yo pienso Que ese debe ser El distintivo De todos nosotros Como cristianos Sí, definitivamente Pues sabemos Lo vemos Simplemente Hasta en la cruz La gente que estaba Clavadas a los lados de Jesús Eran unos asesinos Unos Malhechores Malhechores Y a fin de cuentas Al reconocer a Dios Este Como hijo de Dios Que le dice Desde hoy estarás conmigo En el paraíso O sea Ese es un ejemplo Tan grande De que no hay límites Para el perdón de Dios En cuestión de De aceptar a las personas En cualquier condición Ahora Yo quisiera preguntarte algo ¿Por qué es la razón De que mucha gente No entiende eso Mario? Ay que caray Pues es que Endurecen su corazón Simplemente Esa es la realidad ¿Verdad? Por eso Una de las cosas Que son importantes Dice la palabra claramente Si tú no perdonas No vas a ser perdonado Pero eso nos lleva Precisamente a un ejemplo ¿Verdad? De aquel hombre ¿Verdad? Que le debe mucho dinero A su jefe ¿Verdad? A su patrón Y ese hombre Se mueve a misericordia Y ese hombre Le perdona Toda la deuda Una deuda grandísima Porque la persona Que no pagaba Esa deuda Tenía que Tenía que Dar todo lo que tenía Tenía que dar A su esposa A sus hijos A los ranchos Al ganado Todo Para poder pagar Esa deuda Sin embargo Ese hombre Se movió a misericordia Y perdona A ese hombre Pero ese hombre Tenía también Otro deudor Que le debía Una cosa mínima Y lo está ahorcando Pero cuando se da cuenta El jefe de él Que no está usando Misericordia Lo manda a llamar Y dice Tú tienes que pagar Hasta el último cuadrante Porque yo hice misericordia Contigo Y tú deberías que Como diciéndole Tú tienes que seguir El mismo ejemplo Que te estoy dando Y sin embargo No lo hizo Y qué fue lo que pasó Llegó un momento En el cual Ese hombre Por no tomar misericordia Hermano Fue requerido ¿Verdad? Por su patrón ¿Para qué? Para que pagara El último cuadrante ¿Qué quiere decir? Que hermanos Televidentes Que están ahí Que están viendo Este programa Yo le digo sinceramente Ha habido gente Que ha pecado Gente que ha caído De la gracia de Dios Pero no Nosotros no somos jueces Nosotros no somos Dios Nosotros Dios Nos dice en su palabra Si alguno ha pecado ¿Verdad? Vosotros que sois espirituales Restauren al hermano Con espíritu de mansedumbre No vaya a ser Que ustedes vayan a ser deslizados ¿Qué quiere decir? Que Dios nos llamó A ser restauradores Amén No nos llamó A ser hermanos Jueces Ni dioses Dios nos llamó ¿A qué? A levantar al caído A sacar a aquella gente Que está en las cárceles A ir al oprimido A ir a la persona Que está enferma A ir a aquella persona Que está sufriendo Entonces esa es la labor De nosotros Y era precisamente La labor que Dios Le estaba indicando A Jonás Levántate y ve Y predica Nínive Pero cuando él ya Hermanos Ya entiende La situación ¿Qué es lo que pasa? Él entiende ¿Verdad? Que realmente Él no está haciendo No está obedeciendo A la palabra E inmediatamente Hermanos Que comienza a reestructurar Hermanos Que su actitud Y va a Nínive Y vemos nosotros Que ya está haciendo Ok Cosas grandes Y ese pueblo De Nínive Queda Salvado Jonás fue a predicar A fin de cuentas Cumplió con el cometido Con el propósito De Dios Y se llegó a un fin Que fue precisamente El arrepentimiento De Nínive Y obviamente Fue la obra de Dios Y el perdón de Dios A través del mensaje Exacto Entonces ¿Qué podemos decirle A la audiencia Del canal 25.1 Hermanos ¿Qué le podemos decir Realmente Que tomemos El mensaje Y la palabra Que escuchamos Ahorita A través De este medio Y que podemos Ponernos En el lado De Dios Vamos No tanto de Jonás Porque Jonás En determinado momento Fue rebelde Y fue No hizo caso A la voluntad de Dios Pero nosotros No somos jueces Nosotros no somos Dios Y nosotros tenemos Que entender Que la misericordia De Dios Y el amor De Dios Es tan grande Que puede recibir Y puede perdonar Dice la palabra De hecho Hay una palabra Más adelante En la Biblia Donde habla acerca De que Dice hijo Si hubieses pecado Abogado Tenemos para con el Padre Y Dios nos está hablando De otra nueva oportunidad Exacto Si has caído Y si has hecho algo Que realmente Que no se bien Tú mismo estás consciente Que te condena Acércate a Dios Y encontrarás perdón Porque a fin de cuentas Abogado Tenemos para Para con el Padre A Jesucristo El justo Amén Pues queremos Ya con este final Con esta conclusión Queremos nuevamente Retomar estos avisos Que queremos darle A todos nuestros hermanos O sea ministros de Dios 13 de diciembre ¿Verdad? Cena de Navidad En la iglesia El buen samaritano A las 6.30 Va a ser O sea la celebración De la cena de Navidad Y estamos invitando A todos los hermanos Que nos acompañen En ese tiempo Pero el día 6 de diciembre Estamos hablando ¿Verdad? En el Centro Vida Vamos a tener la toma De protesta Va a ser una fiesta Y queremos invitarle A ustedes Centro Vida Que está allá Por la Donde está El puente ¿Verdad? Del Zorro Una cuadra antes Ahí está La calle Asequia Y es Un lugar muy referente O muy conocido El día 6 de diciembre Va a ser la toma De protesta O sea lo que es La transferencia ¿Verdad? De la antigua Mesa Directiva A la nueva Mesa Directiva Les esperamos Estamos muy contentos ¿Verdad? Porque sabemos Perfectamente Que este tema Le va a servir Bastante a usted Y a su familia Y como decía Mi hermano Mario ¿Verdad? Cualquier cosa Que hayas hecho ¿Verdad? Ahí está El Señor Jesucristo ¿Verdad? Invitándote A que regreses Y que no te autocondenes Y que entiendas Claramente Que todos esos errores Son experiencias Para entender Claramente Que si nosotros Caminamos solos Nos vamos a estrellar En la pared Vamos a perder El horizonte Pero si nosotros Vamos al Cristo de la Gloria Que Él nos indique Que el Espíritu Santo Nos indique A toda verdad Y a toda justicia Pues vamos a caminar Correctamente Como Dios quiere Dios les bendiga Se despide su hermano en Cristo ¿Verdad? El Pastor Aurelio Ávila De Manantiales de Vida Eterna Y mi hermano Arturo Ávila De Monterreno León Y se les agradece Bastante la invitación Que Dios me ha dado La oportunidad de estar En este lugar Dios les bendiga a todos Bendiciones Un abrazo fraternal A nuestro presidente José Morales Y a toda su mesa directiva Y también Gócese Porque en este tiempo Se termina noviembre Y viene diciembre Y van a ser Puras celebraciones De gozo Y honoría Dios les bendiga Y los guarde Y estamos aquí Para servirles Amén Presente Voz en el desierto Fortaleciendo familias Música Gracias por ver el video.